You know I'm never getting up Uh, hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Creo que os suena un poco ¡Oh! ¡Moby Dick! Es Moby Dick, ¿no? Bueno, no lo sé, un diosabrio gigante Vuelvo a estar en The Dropper, pero no, 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 no A ver si tengo too many items Vale, lo tengo, por si acaso Bueno, lo que os comentaba Estoy otra vez en The Dropper Pero como me dijisteis vosotros, y como os gustó tanto He instalado la nueva versión de The Dropper, que es The Dropper 2 También he puesto el... Ya me saldrá El... ¿Dónde era? Es que ahora desde aquí no lo veo Bueno, si os fijáis ahora está como más... Es que esto, no sé dónde está Aquí, ah no, no está puesto Vale, pues vamos a poner así No... bueno, no sé No sé si os gusta o no A mí me gusta más, porque como este juego va a decaer Y correr Creo que quedan mucho más épicos si lo ponemos así Bueno, bienvenidos a The Dropper 2 Se llaman Newton vs. Darwin Dos grandes de la ciencia Donde otra vez el objetivo es solo uno Sobrevivir a las caídas Como normas, únicamente es no romper bloques Tenemos que poner Render Distance Far Vale Brightest Bright Vale Cloud Off, que lo están Texture Pack Default Bueno, y tengo los shaders, pero... O sea, no van a afectar a nada Partícules de CreaSet Esto creo que no está Lo de las partículas Partículas, 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 partículas Partículas, partículas Partículas, partículas Esto, ¿no? Quiero decir Creo que es esto Graphics Fast Power Save Nos vamos ¡Vámonos! Tenía ganas yo de volver ya Otra vez a The Dropper Quería volver a tirarme por cosas Vale, parece que aquí hay un montón de cosas Lo vemos Esto se está cargando Tarda un poquitín Va a su ritmo Ahí, no voy a usar el Optifine, eh Hoy no lo voy a usar ¡Ah! Mira, están como girados Los bloques ¡Qué guapo! ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, vamos a empezar por el principio Y vamos a mirar cada una de las cosas que pone ¡Guau! Mirad qué guapo Nivel 1 Este es el nivel 9 Nivel 1 This lamp means that the iron has been found in this level Vale, o sea Cuando la lámpara es ilumine Quiere decir que hemos encontrado el diamante Pues le damos al nivel 1 Y estamos aquí Vale Léeme Una vez el botón esté pulsado Serás teletransportado Con unas relativas coordenadas Que dependen de la posición de esta sala Vale Que me siente en este pone O no sé qué pone Pone algo de un bloque amarillo 5 Ah, que me vaya al bloque amarillo Creo que pone ¡Uy! 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 ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Guau! ¿Habéis visto eso? ¡Qué guapo! Me dice que esté desde el bloque amarillo Creo que dice, eh Mira, mira Vale, tengo que caer Tengo que caer Tengo que caer ¡No! Difícil, eh Este es más difícil que el otro Volvamos a intentar Vamos a subir Ahora A ver si ahora Vale, me quedo quieto Me quedo quieto No me muevo ¡Oh! Lo hemos conseguido ¡Hostia! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Qué fuerte! Vale, pues vamos a hacer lo mismo No nos vamos a mover No nos movemos No nos movemos No nos movemos No me pienso mover Porque no me fío de usted ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué epicidad! ¡Qué guapo! Hay un diamante en cada nivel Lo sé, lo sé Y ahora para salir ¿Sigo por abajo o cómo? A ver Y ahora como Aquí pone algo Ah, aquí Y ahora vuelvo ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Ves? Y se ilumina Vale, nivel 2 Preview Vale, o sea pone Tiene que estar desbloqueado el primer nivel Para pasar al siguiente Os quiero decir que voy a hacer una miniserie Como he seguido Pero voy a intentar que sea un poquito más larga Es decir, los vídeos van a ser más cortos solamente Porque como os digo ¡Madre mía! ¿Dónde me estoy cayendo? Vale Vale Dice que tengo que correr al centro de la habitación Vale, vamos a ver qué habitación es ¡Uy! Vale, dice que encuentre la manera De llegar hasta el medio Si de aquí me tiro me muero Correcto Por tanto ¿Y este botón qué quiere decir? Vale, para ir al principio No, no, no Vale, pues tenemos que contar la manera de llegar abajo de todo Al centro de abajo de todo Por tanto vamos a ver Me caigo por aquí Seguimos ¿Vale? Por aquí No Por aquí No Por ahí tampoco Es que Por aquí me pego una leña Y que vamos A ver, pues vamos a volver a intentar Pero es que claro, es difícil, ¿eh? Vale, creo que depende de Creo que todo el rato tengo que Teletransportarme Estando yo Aquí Vale Ahora sí Vale, encuentro la manera De llegar hasta el medio De este nivel Pues no es nada fácil, ¿eh? Porque todas las caídas Tal vez hay algún bloque de obsidena por ahí puesto Ahora mismo estoy con la cabeza girada Porque este Mira, este tipo de mapas Me hacen girar la cabeza Para ver dónde tengo que quitarme Pero por aquí parece que no hay nada No Y por aquí Parece que tampoco Entonces lo veo muy difícil esto, ¿eh? A ver, ¿qué haríais vosotros? Vale, creo que ya sé ¿Qué haríais vosotros? Uff, qué bueno Muy buena Muy buena esa, Seropan Me he pegado una leña ahora Vale A ver, si ahora tengo que bajar hasta ahí Me voy a meter un leñazo ¿No? Digo yo que hay un buen leñazo De ahí Vale ¡Eh, cofre! Dos diamantes Vale, bien Lo único que hace falta Es encontrar el botón Digo, yo voy a estar por aquí, ¿no? Es que no veo nada ¡Ah! ¡No, no, no! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Uff ¡Qué bueno! O sea, cómo me ha troleado, ¿eh? O sea, era el propio mismo nivel ¡Qué bueno! Vale El segundo se ilumina Nivel 3 Nivel 3 Eh, no funciona el nivel 3 No me lleva el nivel 3 a su sitio Es que este no está iluminado Lo habéis visto, ¿eh? Este no está iluminado No sé por qué Creo que no está iluminado Porque yo no he... O sea, me explico Porque yo he tirado recto Y tal vez tenía que haber clicado un botón o algo O sea, que voy a volver A ver exactamente qué ha pasado Porque no lo entiendo mucho Pero bueno A ver... Vamos a seguir bajando Seguimos por aquí Ahora hacíamos esto así Aquí nos recuperábamos todos los corazones Tenemos una velocidad 4 Que eso me gusta a mí Tiene mucha velocidad Y por ahí tiene que haber algún botón o algo Que no le hemos pulsado Y por eso no ha detectado como que nos hemos pasado el nivel Pero nos lo hemos pasado y... Por aquí tiene que haber algo Aquí está la caída ya Todo interesante Tal vez si rodeamos lo que es esto Tal vez encontramos lo que os comento Otro cofre u otra cosa Que por eso no nos dejaría el nivel 3, ¿no? Porque parece que no hemos avanzado Tal vez tenemos que ir más abajo Y tenemos que seguir bajando Me estoy asustando mucho A ver Ahora por aquí Tiramos ¡Uy! Vale Ahora... Por aquí ¡Guau! Mirad qué chulo ¡Eh! Allí hay arañas o algo No voy a usar el Optifine Aunque me encantaría Estoy sudando ¡Qué flipas, eh! Estoy sudando ¡Qué flipas! Ahí hay otro Bien Ahí hay otro Bien Aquí hay otro Bien Y ahora... ¡Uf! Aquí hay una caída muy interesante ¡Ah! Allí Tienen que estar los botones o algo Allí tiene que estar el botón De todo lo que lleva ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale, voy a morir Me queda... Me queda muy poco Por favor Tengo que intentar no morir Porque no quiero morir Porque ya sabemos ¡Ah! Creo que hay agua allí ¡Agua! 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 Gracias a Dios Vale, ahí hay botones ¿Ves? Esto es a lo que tenemos que clicar Tenemos un botón azul Que nos dice que nos lleva a esto Y que este negro Nos da resistencia Y salto Durante unos segundos Eh... Bueno, ya lo he encontrado Pero dámelo Dámelo Y yo de mitad me voy aquí Y ahora sí Que tendría que estar activado Ahora sí Perfecto Y ahora vamos al nivel 3 ¡No! No me digas que es un laberinto ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, correcto No entiendo nada Me imagino que tengo que ir recto ¿No? No, ahí hay cosas Pero no sé por qué no me dejan pasar ¿Lo veis? No me deja Bueno, pues tendré que dar la vuelta Me imagino Porque no entiendo esto ¿Cómo va? ¡No lo entiendo! Bueno, yo creo que aquí Habrá alguna escapatoria o algo Porque si no... Aparte el suelo ¿Qué es? Es arenisca, ¿no? O nieve Una de las dos cosas Tiene la pinta Bueno, yo estoy saliendo por aquí Imagino que voy bien Es que no sé Hay como una pared invisible Que no me deja pasar Lo más normal del mundo Uy, esta pared Tiene una mala pinta ¿Qué hay aquí? No hay nada Pues me mato A ver qué pasa Pero, o sea Donde yo estoy Hay algo muy raro Que no me deja hacer nada Porque si os fijáis Pongo reaparecer Ahora, leñe Nivel 3 Neo Don't see the water Just reach the floor Le damos 5 4 3 2 1 Wow Qué guapo Qué guapo Lo habéis visto Súper guapo eso A ver, dale Qué guay Aparte caigo como lento No, no caigo lento Uf Este va a ser difícil, eh Este tiene pinta De ser muy difícil Porque ya lo veis Es como Matrix Por eso se llama Neo Aparte ya lo veis Que el creador Ha querido orientarse El creador Habéis visto Que se lo ha llamado Darwin y Newton Porque bueno Veis que todos son así Como cosas un poquito raras Digo yo Sigue bajando No te pegues la leña Uf Digo yo que En el mapa anterior Que hizo Tal vez me morí 50 veces Yo creo que en este Tal vez 200 o así Digo yo lo normal, ¿no? No te mueras ¿Dónde está el agua? ¿Qué coño ha pasado? He llegado a un nivel Y ha parado Vale, yo sigo la señal Pero digo yo Que habrá algún cofre Y tengo que encontrarlo Porque yo quiero encontrar Todos los cofres Y si los encuentro Soy feliz Y si no, no los encuentro No soy feliz Por tanto Como Celopan Quiere ser feliz Va a buscar el cofre Allá donde esté Uy, me había aparecido Que está por aquí Bueno, vamos a seguir buscando Voy a saltar A ver si así lo veo Si lo veis en algún minuto Concreto Decídmelo Y lo iremos a buscar En otro episodio Si no podemos Pero bueno Vosotros si lo veis Es que yo estoy mirando así Por debajo Pero no lo veo, ¿eh? No lo veo Porque es importante Conseguir todos los diamantes De todos los niveles Para sacar la máxima puntuación Pues por aquí no No lo veo, ¿eh? No veo mi cofre Si no, lo que puedo hacer Es saltar No puedo Es que no hay ningún punto En donde se pueda A ver, vamos a seguir mirando Tal vez por el suelo Y no me he fijado Está también Escondido Buah No lo sé, no lo sé A ver, seguimos mirando No hay nada Nada por aquí Nada por allá Si seguimos por aquí A ver, es que allí Donde están los botones Tal vez Solamente tal vez Por al lado hay algo Pero si no tiene ninguna pinta Creo que era A ver ¿Ves? ¡Hola! Ah, lo acabo de ver Ahí está allí Lo acabo de ver Ah, vale Y ahora me muero Uy Vale, pues vamos a intentar Ir para allá Míralo Es que se ve, ¿eh? Saltamos Saltamos, saltamos, saltamos Pero claro Yo cuando llegue ahí No me voy a morir Digo yo Pero, ¿hola? ¿Cómo pretende que vaya hasta allí? A ver, vamos a intentarlo Ponte esto Es que no entiendo ¿Cómo pretende que no me muera esta persona? Creo que ¡No! Hombre, si así no me muero mal Ah, pues no me he muerto O sea que hay como telarañas invisibles O algo raro ¿Cuánto de esto tengo? Tengo segundos de resistencia y todo eso Así que Salta, rápido ¿Cuánto me queda? No, 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 no ¡No! ¡No! Vale, bien Digo yo que ahora tendré que ir saltando y haciendo parkour De alguna manera Para llegar hasta allí Espero que me explique alguien cómo pretende que lo haga ¡No! Es muy difícil ¡Jo, eh! Es muy difícil ese, eh Pues mira, voy a pasar de este porque no quiero... No, 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 vamos a seguir intentándolo Es que quiero este diamante Me pongo el buffo este Y salto ¡Salta la rana! Pero salta Bueno, lo que es saltar tú ¡Bueno! Al no salta A ver, nos lo volvemos a poner A ver, estamos aquí Saltamos Ahora Vale A ver, tenemos que caer en algún punto Como por ejemplo este de aquí, este de aquí Vale, bien ¡No! Otra vez Me ha pasado lo mismo Es que tengo la impresión Pues solo salta una vez Rápido, eh O sea, a la que he saltado así Solo puedo Ya está Los otros saltos son normales Vale, vamos a intentar caer Vamos, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Ahora, leñes! ¡Jo, eh! ¿Qué me ha costado? ¡Para abajo! ¡Para abajo! Me ha costado lo suyo, eh Y damos botón Este Y ahora debería estar iluminado En nivel 3 ¡Sí, bien! Pues por aquí terminamos este primer episodio De The Dropper 2 ¿Me diréis por qué ha durado tan poco? Pues porque quiero hacer una miniserie Que sea un poquitín larga O sea, tampoco exagerado Pero bueno Siempre se ha dicho, ¿no? Que a pequeñas porciones Es mejor, ¿no? Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Me gusta, favoritos Y suscribiros si no lo estáis ¡Adiós! 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 ¡Adiós!